A ver que Pokémon sale Como no podía ser de otra forma, sería un puto legendario Un Redgeist Tipo, creo que, hielo puro En serio Pasamos de un legendario Que había acertado con el tipo A otro legendario que ni siquiera sé de qué tipo es Vale, y el Gengar se transforma en Hydreigon Que no es un legendario Pero casi Lo bueno es que De este sí que conozco a los tipos Es siniestro dragón Por lo visto, si miras el trabajo de su disfraz Articuno O sea, en esta prueba ha habido 4 Pokémon Y 3 han sido puto legendarios, en serio Pero hasta ahora Me han salido los legendarios O los Agua han soteado O me han salido con ataques de mierda Como dice Cartana con salpicadura 5 veces Gema Agua Tenía el Gliscor Al menos voy sabiendo que Que objetos tienen los Pokémon que me van saliendo Con este desarme Aunque lo suyo sería tener al El Yonacles con el ladrón robándolos todos Pero bueno He derrotado al Articuno Dominante Que manda huevos Que el Dominante fuera un puto Articuno Y completamos la sexta prueba Ya solo quedan dos pruebas Y dos Cajunas Para enfrentarnos al Al reto de la Liga Pokémon Y acabar ya el El Lock Vale gente Yo estoy por aquí Así que vamos a continuar Con la mierda esta Completamos la sexta prueba Y a ver si consigo Llegar rápidamente A las dos últimas Para ir a la Liga Pokémon Y conseguimos No me acuerdo como se llama Este X-Stral Z El Fantasmal Z Igual se llama así y todo Vale Vamos a ver como se llama La puta mierda esta Vamos a meterle todo el turbo Espectrostral Z Joder con el nombre Vale Me suda la polla La polla que había que hacer 10 Ocasoballs Eso si que me gusta Me va gustando más Y ahora si que puedo capturar Dentro de la zona de la prueba Así que voy a volver a entrar A ver, a ver, a ver Voy a puto llorar Y eso tío Te estoy viendo que estás iniciando El Rage 2 Un montón de veces Que pasa No te he tirado Porque vi también un tweet De que no te tiraba Dame un abrazo, hombre Pues creo que tengo Un comando Para Bueno Exactamente para abrazar No, pero tengo el comando Araña Que igual te sirve Vamos a capturar A ver que me sale por aquí Es lo que estoy diciendo Que el Rage 2 No te funciona o algo Venusur El puto inicial lock Vale que no pude capturar El inicial de De agua De quinta O algo así En el otro capítulo Porque al final Escapé sin querer Y me toca un puto Venusur Inicial lock Inicial lock Total Lo único que no he puto curado O sea que tengo Todos los Pokémon Jodidísimos Voy a sacar a Cro... Ah, Spora no funciona En Venusur Hostia que putada Vale, voy a intentar Pegarle sin debilitarle Lo único que A Surgo lo tengo Un poco jodido Si le meto un zumbido Sería por 2 por planta Pero menos 2 Por tipo veneno Del Venusur Si le meto Tierra Viva Sería lo mismo Creo Y Psíquico Sería muy efectivo Creo que si le meto El zumbido No lo mato A ver He tenido que reinstalar Todo Y te sigue sin funcionar No lo mates 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 Vale, está bien Bote Vale, puedo aprovechar Este turno gratis Para curar al Surgon Porque no me fío De que me lo vayan a matar Y no quiero perder Porque es un Pokémon Buenísimo Le voy a curar con una poción No con una super poción Que me quedan muy pocas Voy a meterle una poción Y oye, son 20 más No puedo hacer nada En este turno De todas formas Así que oye Son 20 más de vida Que de todas formas Las pociones No se iba a utilizar Ya lo que queda del juego Porque cura muy todo Es muy efectivo No lo sabía Y paralizado Joder Vale Al menos si utiliza Otro bote más Pues menos mal Que lo curó A ver Que feo cuando pasa eso La verdad es que sí Espero que te funcione A ver Ya funciona Va, me alegro tío Menos mal A mí me la rebaja Cuando los juegos No me funcionan A mí también Es una putada tío Al menos me alegro De que ya lo hayas podido arreglar Porque si no Si te he visto Que lo has iniciado varias veces Y digo Que raro Estaré haciendo pruebas Para algún directillo O algo Vale Espero que no me mate Me estoy jugando con Surgon Martillazo Eso es tipo agua No es muy efectivo Porque está paralizado Qué putada Voy a cambiar a Surgon Ahora sí 100% Vamos a cambiar a Vendetta Vicky Le voy a hacer cola veneno Que si sale crítico Igual lo mato De hecho estoy al 42 Igual he hecho mal en Cola veneno Porque es por O sea No es muy efectivo Pero Halloween Eso no recuerdo Qué hacía Soy de tipo fantasma Ok Vale Si le meto cola veneno No debería Matarlo Pero es que me paso mucho De nivel Y Spora no le va a afectar Le voy a tirar una Pokeball Directamente Y vamos a rezar Por capturarlo Pero no creo que Vaya a colar Ni de coña Puto inicial Lock Voy a tener todos los iniciales De todas las temporadas Al final De todas las temporadas Dice o sí De todas las ediciones Puños plasma Muy efectivo esto Y con mucha potencia Vale No me ha quitado demasiado Por la diferencia De niveles Supongo No sé muy bien Qué hacer Igual podría curar Al Surgon Y volver a meterle Voy a tirarle otra Vol Me la tengo que jugar A esto ya A ver Desde Skyrim Decirieron tirar La empresa Al pozo Terfierza Bethesda Bubitesda Sí Vale El Venus No se va a capturar Ahora mismo Tal como está Ni de coña O sea Que le tengo que pegar Pero es que me da miedo Meterle un cola veneno Y matarlo Voy a Creo que voy a gastar Este turno En meterle Una super poción Al Surgon Lo malo es que Está paralizado A ver Qué ataques tenía Tenía Martillazo Tenía El ataque es eléctrico O sea Que a John Ackles No lo puedo meter El ataque eléctrico Aquí a los lo mata Podría meter a Anfaros O a Tyrex Tyrex tiene muy poca vida Vale Y ahora Anfaros o Tyrex Tienen algún ataque Que no sea muy efectivo Contra el Venus Puede ser Muchas malas decisiones Si te refieres a Bethesda Van de mal en peor Desde Desde lo que ha dicho Deku Desde Skyrim Porque antes Por ejemplo Fallout 3 Juegazo El New Vegas Juegazo Skyrim Juegazo Y demás Luego Fallout 76 Meh Y ahora por lo visto Siguen con sus políticas De micropagos Y de mierdas O sea que Puta mierda Tampoco estoy demasiado puesto En Bethesda Pero es lo que tengo entendido Así que Blizzard también Le ha cagado bastante Si de hecho Le han cagado En cuanto se unieron a Activision Antes Blizzard Era muy querido por la comunidad Porque Porque lo hacían bien En cuanto se unieron con Activision Empezaron las políticas De micropagos Y de mierdas De hecho Están matando a Starcraft 2 Dicen que Como no da dinero Que no le van a meter más apoyo A Starcraft 2 Así que están matando Un juego que me encanta Lo que tendrían que hacer Es darle más apoyo Para que llegara más jugadores Porque es un juego muy exigente Pero bueno Yo que sé Cagan lo que quieran supongo Es su empresa ahora A ver Mil temblores Fuerza bruta Pulso primigenio Golpe calor Con pulso primigenio No lo mato Al Venusur Supongo O sea que tengo que curar Al Tyrex O bien al Jhin Voto agua Con voto agua Tampoco lo mato Y Askuas Aunque sea muy efectivo Tiene muy poco poder Voy a sacar al Jhin Espero que no me lo mate Bueno Me ha sentado de puta madre A los ojos Lavarme la cara Cuando he ido al baño Pero con la puta alergia No se me pasa Vale Ha hecho bote Y bote No sé de qué tipo es Pero tiene mucha pinta De ser tipo O sea De ser un ataque físico Y era muy efectivo Contra el Fantasma Planta Del Sugu Vamos a suponer Que Jhin lo aguanta Este ataque Tiene que ser 100% Para curar Porque soy más rápido Fijo O sea Me puedo tirar Una pocioncilla Como he hecho antes Y tratar de aguantar Y al siguiente turno Meterle el voto agua Y capturarle Porque de todas formas Las pociones No se voy a utilizar Para nada De estas alturas Vale Y no es muy efectivo Eso está de puta madre Vale Así que ahora Voto agua Espero no puto matarle Porque no es muy efectivo Utiliza Halloween Así que soy tipo fantasma Vale El versus ya está en amarillo Le voy a hacer otro voto agua Porque no le he quitado demasiado Justo utiliza bote Que no es muy efectivo Así que me lo puedo permitir Seguir con Jhin Ahora le meto el voto agua Y luego la ultra ball Va más rápida que el ataque Uff Le ha quitado bastante Un golpe crítico Vale Vamos a tirarle ultra ball Ya directamente Y debería colar Ya Debería colar Lo que no sé Es a quién le voy a meter El mote del Venusur Creo que a Luchu Que no tiene ninguno Me parece que no tiene ninguno Así que se lo voy a poner a ella Bien Capturado Ahora sí que sí En este puto inicial Lock Tengo todos los putos iniciales De hecho de primera generación Tengo a Blastich Tengo a Charizard Y tengo a Venusur Me faltaban Venusur Ya los tengo todos Vale Vamos a darle un mote A este Venusur Y se lo va a llevar Y vamos a ver los datos De este Venusur Parece que por naturaleza Le aumenta un montón La defensa especial Y no le baja Nada No Le baja el ataque Lo cual creo que está bien Porque Venusur Va por especial O sea que se va a volver Un tanque de la hostia Con bastante ataque especial Vale De ataques tiene Martillazo Que justo va por físico Vaya putada Porque además Pega bastante bien por físico Y suele ser crítico Ahora mejor además Lo de la naturaleza Que le baja el ataque Pero bueno Halloween Que sirve Hace algo Si es fantasma Y si no Le vuelve fantasma Que parece un poco Una puta mierda Puños plasma Que es una putada Porque también pega Por físico Y pega mucho Por físico Convierte los movimientos De tipo normal En movimientos De tipo eléctrico O sea Tengo dos ataques Que son la polla Pero van por físico Y justo mi Venusur Tiene la naturaleza Mala para físico Y aparte es un Pokémon Que ya de por sí Parece que va por especial O quizá no Y es la naturaleza Lo que hace Que haya tanta diferencia Entre su ataque Y su ataque especial Pero bueno Es un poco una puta Y tengo Bote Que también va por físico Y es de tipo Volador Hostia Eso no sabía Primero turno Bote Segundo turno Golpea Puede paralizar O sea Que tiene ataques buenos Pero todos físicos Y va por especial Es un poco una putada Pero bueno Y de habilidad Espesura Que supongo que será Que cuando Cuando tenga PS bajo Se hace más daño Con los ataques Tipo planta Eso es Vale Vamos a enviarla A la caja Hasta que la entrene Fuera de cámaras Vamos a enviarla A la caja Al PC Y capturamos Todos los putos Legendarios Del juego Me están saliendo Todos Vale Vamos a seguir De aquí Vamos a ir A la siguiente zona Acabamos de completar La sexta prueba Con éxito Sin perder Ninguna puta vida Lo cual está De puta madre Y ahora vamos a mirar Con el Charizard Porque en algún momento Me tengo que enfrentar A Lusamin En la isla Eder Vale Tengo que ir justo Al norte O sea que si voy A este centro Pokémon Tengo que ir Al edificio de antes Que no se me olvide curar Porque He ido ya Varias veces Nice chulo He ido ya Varias veces Con Con el equipo A medias Y he tenido Algún sustito ya Vale Todos curados Sigo abriendo Con Sugu Lo voy a cambiar Por 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 Porque si Ahora voy Contra Lusamin Y tiene Pokémon Al cuarenta y pico Debería tener yo también Algún Pokémon Al cuarenta y pico Debería haber entrenado Entre el Streamancillor Y este Pero no lo hice Así que voy Con lo que voy A ver Vale Si voy a guardar Ya que me lo hice El rotón Y vamos a continuar Por aquí Vamos a continuar Con la historia Luego miraré Todas las islas Esas Todos los objetos Que me dejo Pero vamos a continuar Con esto Porque parece que va a haber Otro combate Bueno Voy a saltar Al río Algo rápido Vale Y se viene otro combate A ver cuánto El legendario Me sale esta vez Porque lo de la última prueba Manda huevos Menos mal que he salido Airoso Porque el pal que no tenía Buenos ataques Y el rey Se había abierto bien Con el genal Es que si no Estaba jodidísimo Slakoth Esto era tipo Normal puro Creo O sea Ataques de tipo lucha Y con gearados Ya no tengo ningún ataque De tipo lucha Creo Bueno Le intimido Y Slakoth Que yo sepa Va por físico O sea Que eso está De puta madre Para empezar Vale Siniestro Creo que no le hacía Daño Al tipo normal Y de poder Z Tenía el de Planta Tiene dos Pokémon O sea Que lo que puedo hacer Es subirme la defensa A base de ala de ceros Y ver si el segundo Pokémon Me O sea Y el segundo Pokémon Si es bueno Ya tendría la defensa Subida Ataque ala Vale No me va a quitar mucho Vale Esperemos que el de ala A cero me sube la defensa En algún momento Porque se lo voy a hacer Dos veces más Y si solo tiene ataque ala Ausente O sea Que su habilidad pasiva Es que No ataca Vaya puta basura De Pokémon entonces De hecho Slakoth Es un Pokémon De una generación Que no conozco Pero conozco su evolución Al menos el nombre Que es Slaking No se si perderá Esa pasiva Con la evolución O algo Por si no Metagross Vale El siguiente Si que es un buen Pokémon Es acero psíquico Y tiene Mega Y seguro que tiene La Mega Piedra Lo único Que la Mega Cambiaba de tipo O sea Metagross es acero psíquico Y la Mega No se de que tipo es Si que puedo cambiar Por ejemplo A Jonatles Por el acero psíquico Para meterle ataques de fuego De hecho Le metería La Hecatombepirica Pero si luego Pierde el tipo acero Me quedaría vendido Vamos a cambiar aún así A Jonatles Creo que va a ser La mejor opción Pero Como tenga la Mega Piedra Y sea más rápido que yo Estoy jodido Voy a intentar Ser más rápido Y que no Active la Mega Piedra Debería matarlo De One Shot Está el 38 Que es el mismo nivel Que tengo yo Si no soy más rápido Y lo mato de One Shot Estoy bastante jodido Porque va a tener La Mega Piedra Y entonces ya no voy a saber Qué tipo tiene Metagross es más rápido Me quita bastante Pero no tiene Mega Piedra Porque si no La habría activado Así que se viene Catombepirica Y se viene One Shot Sin falta Vamos a meterle el Turbo A esto El One Shot Sin falta Por el Super Attack Z Y No podía faltar Una puta Mega De hecho Sí que ha faltado Bueno Ya la costumbre de decirlo En todos los putos estos No tenía una puta Mega Piedra Y menos mal Porque no me sabía El tipo No tenía una puta